Con los hombres con las manos arriba, las mujeres con las manos arriba Los locos viviendo una aventura castigada por Dios Una arrenda sin morir a donde mi odaza convierte traición Somos marido, ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, todo una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Solo nos vemos escondidos, pero la verdad prohibida amasión Aunque tiene bello, solo tengo su sueño, ser su protector Somos marido, ella y yo Oye, vos, me luchas por amor Constrajes en tu posición Quizás su marido no mantenga su corazón Oye, mi pana lucha por amor Oye, mi pana lucha por amor Quizás ese tipo lo mantenga en tu corazón Quizás ese tipo lo mantenga en su corazón Mi esposa y hijo Somos felices los almas cuando dices en lo que es el amor Por eso te invito y aunque sea casada no te alejes por temor Nada arrastró Mi amigo y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no te amaba y la cama no se ha sido una invitación A solo ser amor Ahí ya te fui fiel Con las personas que se aman el amor y que le tienen ser Y que al marido que nadie perdió su hembra ahora es tu mujer No puede ganar un ser No me acosiste en tu posición Pero quizás su marido no manta en tu corazón Quizás su marido no manta en su corazón Víjime en esta ocasión Oye mi pana aprende la canción Que tu posición es tu poder Quizás el equipo no manta en su corazón Víjime en esta ocasión Yo quiero hamar el que se sienta el juicio de ser latino ¡Gominicano! ¡Colombiano! ¡Por igual! ¡Arriba! 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 Así! ¡Arriba! 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 Me traicionan las ganas, te volverán Y aunque todavía no lo pueda creer Lo que estaba mal, lo encuentro mis ojos mente Que tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la hacía jugar Admitiré que salí con tu mujer 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 Que te perdoné Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya que todo era mentira Cuando ella me decía El que se iba pa' ir a patan pa' vacaciones Con su amiga me vivió ¡Dame, dale, dale! Fui en el huracán Aquí en Miami Quizás se brinda ver vio Carolina Cuantos hoteles de insulción Tú también lo has odiado ¡Hey, yo!